la gente que el frango me mete Bulltex, Bulltex, Bulltex Bull está haciendo un video estos pájaros son estos aquí arriba como así acostado ahí, exactamente el video así Jajaja, mira. Hola ¿Quéle? ¿Sí, señor falcan features? Hola Sí, señor falcan features El balón la no 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 agárrense que van a bajar Están muy pegadas